España no es tierra virgen en corrupción, pero en un país acostumbrado a los escándalos relacionados con el dinero público, esta vez ha habido una novedad. Tras el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid, las cabezas han rodado. Primeras consecuencias políticas del escándalo. Nueva dimisión en el caso de las tarjetas. El presidente de la Comunidad de Madrid ha destituido hoy al director general de Economía. Se ha cobrado la sexta dimisión. Una cascada de dimisiones y de ceses. Estamos viendo dimisiones, estamos viendo que los partidos políticos actúan. Sabemos que estaban implicados todos los partidos. Los partidos se han dado cuenta de que esto no hay quien lo defienda, no hay quien lo defienda. Probablemente esto, si llegue a haber pasado hace cinco años, no sería tan escandaloso, porque la sociedad está al límite ya. Los ciudadanos están cansados de palabras y quieren hechos. Cayo Lara sube al escenario. Participa en una escuela de su partido sobre alternativas políticas. Pero la cabeza la tiene en otro sitio. En los cuatro representantes de su partido en Caja Madrid. Los que gastaron más de 800.000 euros con sus tarjetas Black. Malditos, mil veces malditos, aquellos que en nombre de la izquierda están deteriorando los valores y los principios de la izquierda. Ninguno de los que usaron las tarjetas milita hoy en Izquierda Unida. Todos se habían marchado, incluido él, Moral Santín. Es el representante político que más dinero gastó con su tarjeta, casi medio millón de euros. En términos más perversos. Tan perverso que en 2012 pidió él mismo su baja provisional. Y nosotros, durante esto, dos cuestiones. Primero, pedimos disculpas frente a personas que nos fallaron. Y segundo, con toda la claridad que estamos actuando y seguiremos actuando. Cuando se toca dinero, los principios quedan en un segundo plano. En el caso de Izquierda Unida, el tema es mucho más sangrante por las ideas que pretende representar. Sobre todo porque han hecho todo el rato ese discurso. Denunciar que hay una banca que estaba desahuciando a la gente y resulta que es que usted estaba ahí. Es verdad que ellos empezaron antes a reaccionar. Lo que pasa es que tardaron mucho. Y al final, pues, esto también les ha caído a ellos, lógicamente. Observen a la mujer de la esquina, la de Lila, un poco más y no sale en la foto. Secretaría de Administraciones Públicas, Susana Sumenso. A eso se dedica normalmente en el PSOE. Pero estos días han cambiado sus funciones. Ha investigado a los diez militantes socialistas que usaron las tarjetas Black. Y ha recomendado la expulsión provisional de todos. El Partido Socialista, especialmente Pedro Sánchez, ha actuado con contundencia y con honestidad. Que es expulsar del partido a aquellos que han hecho mal uso del dinero de todos los madrileños. Entre ellos, la de todo un ministro de Felipe González. Virgilio Zapatero. En la lista de expulsados también está este antiguo asesor de Rubalcaba. De Ignacio Varela apenas existen imágenes, pero sí una carta enviada al partido. Esta en la que reconoce gastos de naturaleza privada con la tarjeta. Pero también en actividades del partido, con pleno conocimiento y consentimiento de sus dirigentes. Traducción. Asegura que usó una parte de los 36.000 euros de su tarjeta en gastos relacionados con el PSOE. Y además, que los socialistas lo sabían. La sexta columna ha invitado a Ignacio Varela a explicarse ante nuestras cámaras, pero no ha querido. Pero claramente si alguien paga con la tarjeta de Caja Madrid y cosas del partido, será porque el partido lo sabe. No lo pagará contra su voluntad, contra la voluntad del partido. Como dice Ignacio Varela, si yo he pagado con esa tarjeta actuaciones del partido, ¿qué son esas actuaciones? Pues ya no lo explicarán. Muchos de los afectados dicen que parte del dinero de esas tarjetas iban a sus partidos. No me consta a mí para nada. Para nada me consta eso. Está el que manda en el partido. Los que mandaron en el gobierno. En la bolsa. Y en las sacristías. Están incluso la lideresa y su enemigo. Todo el Partido Popular presente en un acto que no es de José María Aznar, aunque el protagonista es casi como Aznar. Es Rodrigo Rato y Figaredo. Hubo un día que Rato fue el orgullo del PP. El vicepresidente que pudo haber gobernado. Uno tiene que tomar una decisión valorando ventajas e inconvenientes. El autor del milagro español. Una de las personas que más ha contribuido al éxito de España desde el punto de vista económico. El hombre que dirigió el FMI. Un hombre lleno de capacidades. El fichaje para crear la caja de todas las cajas. Pero sobre todo un político. Un gran político. Así hablaba antes Aznar de Rato. Ahora no quiere. Hoy declara Rodrigo Rato. ¿Qué opina usted sobre el asunto de las tarjetas? ¿Le parece honesto y honorable por su parte? ¿Lo deberían suspender de militancia? Rodrigo Rato está hoy a punto de ser expulsado del partido en el que ha militado toda su vida. Y la decisión final depende precisamente de uno de sus compañeros de toda la vida en el partido. El mejor escenario es que el juez diga lo que tenga que decir la justicia a la mayor celeridad posible. Y yo ya no voy a entrar en más detalles sobre este asunto porque me tengo que ocupar del gobierno y lo que haga mi partido pues bien hecho estará siempre. ¿Qué me parecen los extractos? ¿Va a devolver el dinero? Ahora mismo Rodrigo Rato es para el PP como él, como Miguel Ángel Araujo. Parece ser oído que el Partido Popular va a hacer un expediente para ver si hemos cometido alguna infracción. Para que a partir de ahí se tomen las decisiones que se derivan del mismo. Afecten a quien afecten. Lo que demuestra lo que está pasando es que el que la hace la paga. Y el que la hace la paga sin importar quién la haga. Que ya los han expedientado y posiblemente acabarán con su expulsión también, es lo lógico. El Partido Popular está dispuesto a exponer la cabeza de Rato, que es una cabeza ilustre. Es degollar a una vaca sagrada en presencia del electorado. Cuando uno comete un error, pues a lo mejor no puede estar. Y creo que ahora la sociedad demanda que los partidos no se perdonen este tipo de comportamientos. Rato también podrá decir lo que dicen algunos en el PSOE, que es, oiga, no nos toquemos las narices. ¿Cómo es posible que ahora a mí me culpéis por hacer exactamente lo que estaba haciendo aquí el amigo íntimo de Aznar? Al final es importante que este país, insisto, se regenere. La regeneración del país pasa por actitudes modélicas. Actitudes modélicas pasa por el apartamiento de todas aquellas personas que no son capaces de responder a esos estándares que la población espera para una determinada parte de la población que le representa. El Partido Igual pretende ilusoriamente resolver la crisis degollando un ilustre. Y no, no nos vale el sacrificio. Nos vale la admisión de la responsabilidad como... Gracias. Gracias.